Hoy en la lista de comandos cortitos vamos a ver el show IP interface brief lo que hace este comando es que se permite ver el estado de la interfase es simplemente simple ya que desde la configuración global y directamente se pone show IP interface brief que abreviado puede ir como ship intef brief si quieren ahorrar tiempo vamos a pasar al router que tenemos aquí para que ver cómo funciona donde tenemos esto acá entonces vamos a poner el IP inter brief abreviado ¿verdad? enter y podemos ver que nos demuestra la IP el estado el método y el status si está prendida arriba o apagada y podemos ver que yo tengo estas tres asignadas ya que ésta se ha guardado ésta viene de una configuración previa ya que reiniciado este router nos muestra que está guardada en la memoria nv ram el estado está bajo porque como no hay nada conectado se va automáticamente pero esta la configuración la hice recién por lo que están prendidas y nos muestra el método que es manual vamos a configurar una nueva vamos a la serial 2.2 seguramente este es serial 2.2 vamos a ponerle que el IP sea una distinta a ver cuál tiene la 10 y la esa vamos a poner la de acá la 20 más que la 24 faltó el IP ad de address la dirección en inglés y vamos a dejarla arriba y vamos a hacer el comando de nuevo ahora lo vamos a hacer completo show ip interface o pero como interface brief y aquí vemos que el método manual nuevamente está arriba y la IP esto es más fácil que hacer un show run con un show run tendríamos que estar con espacio y bajando 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 ah ahí está y toma un poco más de tiempo verdad pero si ejecutamos el otro comando ah esto por si acaso se hace con la flecha hacia arriba voy a volver a los comandos hechos ya tal como en linux ahí podemos verlo inmediatamente la interfaz, su IP, el método y si el estado ya que a veces es necesario saber esto porque uno cuando tiene que configurar ponte que tengamos que configurar toda esta interfaz hay veces que no se te va que más de alguna se te va a quedar apagada y no te va a dar ni cuenta y puede que estoy hueleando ahí todo el rato de wow ¿por qué no me sale? y la hueá nunca la aprendiste a darle, ah, de aracho ahí más aquí tenemos el protocolo, creo aquí me pillaste, nunca usaron esta hueá pero pico, lo importante es esto de aquí para allá, eso no lo pesca están todos down así que ustedes saben como son la gente con down no, nada que ver eso ya cabrón, nos vimos antes que me ponga más racita no pueden suscribirse y esas cosas nos vimos son pesados y y Gracias por ver el video.